Voy a contar la historia de una mujer que fue justiciera. Aquí les va el corrido de su compita Silvia Rivera, que en las calles de Manjata se la rifaba bien fiera. Era junio 28 en un oscuro bar clandestino. Todos bebían tranquilos, tranquilos, pero siempre escondidos. Les cayó la policía, ser distinto era prohibido. Mochense con un varo, dijo la chota, muy al estilo. Pero gays y lesbianas ya estaban hartas, siempre lo mismo, que por amar libremente les hubieran reprimido. Silvia de pocas pulgas, pensó yo ya no les pago nada. Si yo trabajo duro y a mi nadita me lo regala. Dicen que tiro un ladrillo y otros dicen que el primer ladrillo lo tiró. Su compita marcha. Y así los golpes volaron. Todos sacaron su escuadra. La chota con macanazos. Las chicas trans con su rabia. Tras días de enfrentamientos. Fue claro que algo cambiaba. Le quedó claro al Estado. Le quedó claro a la prensa. Nosotras no nos callamos. No nos tenemos vergüenza. Amamos a quien amamos. Entienda a quien nos entienda. Silvia luchó hasta el final. Aunque muy mal le pagaron. Ella quedó sin hogar. Y a marcha la asesinaron. Pónganse truchas, mi gente. Debemos reivindicarnos. No me pienso despedir sin alzar bien mi bandera. Viva la Christopher Street. Viva la Silvia Rivera. LGBTTI. Que vivan todas sus letras. El ritmo de la mano. Estupendo. Laίra. Encontro. Uf. El ritmo. Gracias por ver el video.